Música Te presento Señor, delante de ti, ofreciéndote mi alma en ofrenda para ti. Límpiame el corazón, llénalo de santidad, pues así con este canto de que al cielo llegaré. Ahora vengo a ti, agradecerte Dios, por este hermoso día que me das amor. A ti te doy el poder y majestad, pues ni en el cielo ni en la tierra hay Dios como tú. Música De los cánticos celestes te quisiera hoy cantar y adorarte como aquellos que delante del trono están. Aunque viva en esta tierra, me deleito el alabar. El día con los santos en el cielo cantaré. Música Música Música